Una vitrola a gogo, tocando y tocando Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando Demostró el pavor de una manera peculiar Resortes de sillón de casa familiar Antigua Calimba, antigua, antigua Calimba Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared Una vitrola a gogo, tocando y tocando Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando Jugar pendiente, cabizbajo, doctor en medicinas Experimentando cuerpos comidos por escarabajos Una naquel con escalpelos sin sangre Dentaduras postizas Con enervaduras en el sarro Dentaduras postizas Arriba Tazas de techito Nace un carrera, misionera, un pericuerpo de luz Es el cuadro de coruro Un cuadro de coruro Que murió duro y no pudo No pudo Que murió duro y no pudo No pudo evitar el pavo Un abitrola a gogo Tocando y tocando Pozo guerrillero irascible Bombardeando, bombardeando Un abitrola a gogo Tocando y tocando Tocando y tocando Pozo guerrillero irascible Bombardeando, bombardeando Un abitrola a gogo Tocando y tocando Pozo guerrillero irascible Bombardeándonos, atacándonos Atacándonos Tocando y tocando Pozo guerrillero irascible Bombardeando, bombardeando Tocando y tocando Pozo guerrillero irascible ¡Gracias por ver el video!